En el caso de la ex titular de la CEDESOL, Rosario Robles, consiguió un amparo que deja sin efectos la orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso de la llamada estafa maestra. El juez Sordoñez Gutiérrez consideró que los criterios para ordenar su captura fueron excesivos y violatorios a sus derechos, que en ese momento estaba localizable y sin riesgo de fuga. Por su parte, la Fiscalía General de la República ya presentó un recurso de revisión ante un tribunal colegiado para que se determine si se confirma, revoca o modifica la sentencia.